Norter Ninuit El Norter Ninuit es una raza joven de un animal de compañía con una apariencia única de lobo y una disposición fácil. Si estás encantado con esta noble mascota, entonces es el perro adecuado para ti. Debido a su ascendencia salvaje, se necesita una gran cantidad de entrenamiento de socialización y obediencia para frenar algunas inclinaciones agresivas de esta raza. Como sugiere el nombre de la raza, el perro Inuit jugó un papel importante en el desarrollo del perro Inuit del Norte. Este caninó fue un ayudante indispensable y fiel compañero de los Inuit. Se cree que está estrechamente relacionado con un lobo. El pueblo Inuit incluso puede haber cruzado hembras domesticadas de esta raza con lobos. Se esforzaron por crear una raza trabajadora resistente que combinara la resistencia de los lobos con la naturaleza obediente de un perro domesticado. Múltiples generaciones de crianza cuidadosa llevaron a la aparición de un perro Inuit grande y fuerte que puede operar incansablemente durante horas en climas muy fríos. Es notable por su carácter dócil y devoto y por su excelente capacidad de entrenamiento. El enigmático lobo siempre ha atraído la atención humana evocando admiración y miedo. Debido a la fascinación humana por este animal formidable, algunos colombófilos caninos de Gran Bretaña tuvieron la idea de seguir el juego de los Inuits y decidieron criar al perro con una conformación similar a la del lobo pero con una personalidad amable y complaciente. Para cumplir este objetivo, trajeron perros Inuit a su tierra natal y los aprearon con los ejemplares del Husky Siberiano, el pastor alemán y el Alaskan Malamute. El nombre de la raza permite suponer que tiene ancestros comunes con los perros del norte, aunque es el producto de la cría selectiva de reproductores ingleses. El Northern Inuit exhibe todas las características de la mejor mascota familiar. Este perro inteligente puede ser entrenado con esfuerzos promedio. Gracias a su nariz extremadamente sensible, se utiliza con frecuencia en operaciones de búsqueda y rescate y se destaca en el papel de un guía para hombres ciegos. Además, la raza se convierte en un duro competidor en pruebas de agilidad, obediencia y otros deportes caninos. En los últimos años, la popularidad de este perro creció enormemente y sus cachorros se están continuamente exportando a otras partes del mundo, incluyendo Francia, Alemania, Sudáfrica y América. El perro Inuit del norte generalmente se ve privado de la agresividad de sus antepasados salvajes y comúnmente forma apego a sus compañeros humanos. Al ser una raza muy orientada a los paquetes, tiende a experimentar una seria ansiedad de separación si tiene que pasar la mayor parte de sus días solo. Le gusta jugar con los niños y generalmente da la bienvenida a sus juegos duros. Sin embargo, las familias con niños pequeños deben pensarlo dos veces antes de comprar este perro, ya que puede ser demasiado vigoroso para ser totalmente confiable en torno a un niño pequeño. Además, el cachorro de esta raza debe socializarse cuidadosamente para convertirse en un miembro bien educado de una sociedad humana. Como regla, el perro Inuit del norte espera conocer gente a la que comúnmente saluda como viejos amigos. Sin embargo, algunos de sus miembros muestran nerviosismo o timidez en presencia de extraños. La naturaleza afable de las razas lo convierte en un pésimo guardián. Al mismo tiempo, este perro puede ser entrenado como un observador bastante confiable porque está dotado tanto de vigilancia como la voluntad de agradar. El norte Inuit será una gran elección para los hogares de varios caninos, ya que se destaca por una actitud muy amable con sus contrapartes. Sin embargo, tenga en cuenta que este perro siempre busca establecer su estado en una jerarquía de manada y puede entrar en conflicto con extraños caninos para afirmar su autoridad. Mantenga a su mascota con una correa segura en lugares públicos para evitar cualquier incidente desagradable con animales caninos y no caninos. Es una buena posibilidad que este perro no moleste a un gato si le presenta a los animales entre sí a una edad temprana. La preparación del norte Inuit es un desafío debido a su doble pelaje grueso. Además, esta raza es un derramador muy intenso que hará explotar toda su capa inferior dos veces al año. Durante estos períodos, el maestro debe recurrir al cepillado diario para mantener la cantidad de pelo del perro en la casa manejable. Por el lado positivo, esta raza nunca necesitará un cuidado profesional. Es prudente comenzar a entrenar al cachorro del perro Inuit del norte a todas las rutinas de aseo tan pronto como sea posible. Cortar la uña por lo menos cada dos meses y examinar regularmente los oídos de los perros con el fin de detectar a tiempo los signos de infección. El baño debe realizarse cuando sea necesario. El norte Inuit es una raza ingeniosa pero algo obstinada que comúnmente aprende nuevas órdenes con una cantidad promedio de repeticiones. Dada su propensión al pensamiento independiente, no espere de ella una obediencia completa. Además, el entrenador debe convertirse en una autoridad incontestable a los ojos de este canino. Es aconsejable disciplinar a este perro en el entrenamiento regular desde una edad temprana y fomentar su interés con incentivos alimenticios y elogios. Cualquier manifestación de rudeza en el comportamiento del entrenador es percibida por el perro Inuit del norte como un signo de falta de respeto, por lo que debe evitarse a toda costa. El perro Inuit del norte ciertamente tiene energía de sobra y necesita muchos ejercicios diarios intensivos. Debido a su tamaño bastante grande y su increíble vitalidad, esta raza se sentirá incómoda en un apartamento de ciudad y se adapta mejor al entorno rural. Debe pasar al menos una hora todos los días al aire libre, preferiblemente sin correa en el patio con una valla alta. A esta raza le gustan todos los juegos caninos típicos y anhela la atención de sus maestros. Recuerde que los problemas de conducta como el ladrido inmoderado, la agresividad impredecible y la destructividad son los resultados directos de la falta de ejercicio físico. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.